Oiga, nosotros de acá seguimos, oiga, está rica la gaseosa, no hacemos publicidad, porque no nos pagan la publicidad, entonces no le voy a hacer publicidad a la gaseosa, mejor la escondo. Efraín, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Sigamos hablando de lo de las microempresas, que es un tema bien importante, porque para todos tiene que haber oportunidad. Le comentaba a Julián, cuando llegamos al corte de comerciales, le decía, ¿por qué no con nuestros jóvenes? ¿Por qué tanto el interés de los jóvenes? Porque nosotros nuestro proyecto que tenemos que presentar en el consejo es ese, trabajo social. El equipo mío, en el cual hemos venido trabajando, es trabajar con la juventud, con la niñez, con las madres, cabeza de familia y con la tercera edad. Le decía de la juventud, nuestros jóvenes tecnificados, bien capacitados en los colegios, yo no sé, oiga, la verdad, ya hablan de los colegios, yo no sé por qué no se cumplen acá, por qué no están cumpliendo, si aquí hay como 35 mil o 30 mil convenios educativos en Soacha. Convenios educativos, los convenios es que tome, déme el estudio a este muchacho y yo le pago de la Secretaría de Educación, ¿cómo es eso? Yo considero que aquí hay unos convenios que son gubernamentales, no sé si departamentales o nacionales, llegan a Soacha esos convenios y se los asignan a los colegios, los colegios privados tienen gran parte de esos convenios y que necesitamos eso, que se cumpla, que en la Secretaría de Educación tengan vigilancia esos convenios, que se cumpla que los colegios donde estén asignados esos convenios tecnifiquen a nuestros muchachos que están saliendo el grado décimo y once, que una vez tecnificados allí y bien capacitados, pues lograremos que tenemos una juventud preparada para enfrentarse más adelante a lo que continúa, a sus siguientes estudios, que el SENA nos aporte, claro, necesitaríamos que el señor alcalde, el que esté de turno le había comentado antes, que nos apoye. Que nos apoye, y eso es lo que necesitamos, hablando un poquito de todo, usted que ha sido constructor, destaquemos tres obras importantes que ha hecho por Soacha. Mire, obras importantísimas en Soacha, tenemos acá, acá cerca donde estamos, el Teatro Soacha, Teatro SUA, nosotros lo construimos, construimos en el gobierno del doctor Jorge Enrique Ramírez Vázquez, la Escuela de Estudios Técnicos Superiores, o sea, la Escuela Bolivariana. Pero venga, yo tengo una preguntita, ¿fue qué dejó ese teatro mal hecho o qué? ¿Por qué? ¿No lo utilizan? No lo utilizan y en los últimos años se la ha pasado de remodelación en remodelación, ¿qué será eso, chanchullo o qué? Yo no sé si será chanchullo, pero yo no sé qué pasará, pero remodelación de qué, si nunca lo utilizan, qué le remodelan, o cuánto le meten a eso y quién se lo lleva, esa sería la otra pregunta, la pregunta del millón, ¿quién se lleva ese dinero? No, lo que pasa no solamente es el teatro, miremos todo, Julián, miremos todo alrededor de nuestro municipio, lo decía tres obras, tenemos el teatro, tenemos la Escuela de Estudios Técnicos Superiores, tenemos el Colegio Ciudad Latina, me dices que estudian... Yo soy del Ciudad Latina, por Dios, señor, promoción 2006, saludando a toda la gente que se graduó conmigo también. ¿Qué le pareció haber estudiado en el Colegio Ciudad Latina? Bueno, las instalaciones son buenas, son grandecitas, son bien. Se construyeron también en el gobierno del doctor Jorge Enrique Ramírez Vázquez. No, como unos runchos de colegios que uno ve chiquiticos ahí como uno encima del otro. Usted lo ha dicho, Julián, unos runchos de colegios. No sé cuántos necesitan en Soacha, pero sé que los hay. Ahí es donde debe entrar a trabajar el señor gobierno. Entrar a vigilar que estos colegios que reciben estos convenios reciban también a nuestros jóvenes y los tecnifiquen. Que los apoyemos, a que ellos salgan preparados. Porque es que la educación en Soacha es paupérrima. Crítica. Aparte que no tenemos gobierno, no tenemos ninguna gobernabilidad y nuestra institucionalidad está perdida. Pues a eso es que tratamos de llegar al consejo, a recuperar, a trabajar, a trabajar con nuestro candidato. Jorge Enrique Ramírez Vázquez es una persona que trabaja en lo social. Y no lo ha demostrado en época anteriores. Oígase, Efraín, ya hablando de todo un poquito, usted que es constructor, ¿qué opina de esa mano de casa, mejor dicho, de esa invasión que le están haciendo a Soacha? ¿Por todo lado están construyendo? Sí, efectivamente, sí me doy cuenta que por todo lado construyen. Yo no sé, el señor Uribe nos entregó un buen Sena. Y nos entregaron una buena estación de policía, pero sin policías. Y como tenemos dos grandes edificios en la autopista, aquí es la estación y el Sena, hoy nos entregan por todo lado. Mira, yo miro el Prado de Las Vegas, que era un pulmón de Soacha. Era un pulmón del aire que se veía aquí en Soacha. Y ahora veo un pulmón de edificios. Tengo que ir a golpear el concreto para que nos salga oxígeno. Y lo mismo lo estamos viendo acá. Acabo de ver Julián, muy cerca de acá donde estamos. Talaron 80, 100 árboles para construir unas casas. Aquí en la vía Indumil, ¿por qué no dejaron eso como zona grande, un parque, un estilo del Simón Bolívar, pero en Soacha? Para uno ir a respirar. Tendríamos que preguntarle a la administración actual, ¿por qué no dejaron eso? Preguntarle a nuestros señores concejales, ¿por qué no hicieron oposición a que no se tumbara eso? El gobierno nacional está peleando, está peleando por el medio ambiente, por el manejo ambiente, y del medio ambiente. Y miren los que nos encontramos. Aquí nos inundamos con una cartilla de agua. Y quitan el único pulmón que teníamos ahí. Lo tumbaron. Pasé por ahí, Julián, efectivamente. ¿Ah, conoce Venecia en Soacha? Más o menos, sí. ¿Conoce la ciudad? Usted vaya por allá, por donde queda el mercurio y toda esa gente. Usted, cuando llueve, lleve una canoa, un bote inflable, y se va. Eso es como en Venecia, la gente por las calles en los botes, porque por allá no pasa nadie porque se inunda. Pero ahí lo vemos, Julián, que detrás de su Venecia, que usted me comenta, tenemos la construcción de la ciudad verde, la gran ciudad verde de Soacha. Es la gran problemática que le trajeron a nuestro municipio. Nosotros no caben los problemas que tenemos. Y acaban de traer 30 mil viviendas, Julián. Son 120 mil problemas más para Soacha. No tenemos cobertura ni en educación, ni en servicios públicos, ni en seguridad. Esa es la problemática que está manejando Soacha. Y es lo que nos dejan los últimos gobiernos. Ahí tenemos 10 años de ingobernabilidad. Y se demuestra con esto. Claro, no podemos con la carga, ya en tres, nos encima en un bulto. Nos encima en un bulto, Julián, para que seguimos cargando. Los soachunos no aguantamos más. Por eso yo invito a los soachunos a que nos unamos, a que unifiquemos los esfuerzos, a que no nos dé pena decir lo que estamos sintiendo y que nos unamos y saquemos adelante un proyecto. Alcaldía Jorge Ramírez Vázquez. Alcaldía Jorge Ramírez Vázquez. Al consejo, Efraín Barreto. Movimiento Afrodídez. El número 5. Para que marquemos. No nos dé pena marcar. No nos dé pena decirle a lo largo y ancho de nuestro municipio que sentimos que nos duele lo que está pasando. Oiga, que le duele lo que está pasando. A usted que le duele lo que está pasando. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Que debe ser un consejo con gente preparada? ¿Para qué usted quiere sentar allá a pelear con todos esos 18 de los otros concejales? ¿Para qué quiere sentar allá? Pues yo considero que esos otros 18 que llegan allá, Julián, son gente que se está preparando y que debe estar preparada para eso. Pues yo considero que sí deben de ser preparados. Deben ser gente que sienta el municipio, que sienta la problemática del municipio y que sienta que las comunidades que los eligen lleguen a responderles. Y una preguntita. ¿Usted quiere ser concejal para dejar de ser del pueblo? ¿Por qué es que eso pasa con muchos? No se le ocurre a Julián, al contrario. Porque me duele mi pueblo. Porque me duele mi municipio. Es que llego a trabajar por el municipio. Quiero demostrarle al municipio que yo no voy a llegar allá, como usted dice, a sacar la plata en los bolsillos. Eso, perdona, a meter la plata en los bolsillos. ¿Qué dijo? Oiga, usted quiere trabajar por el municipio, mire. Quiere trabajar. Oiga, lo lave, ¿sí ve? Ojo que se moja. No se preocupe. Usted quiere... No, claro que me mojo. ...trabajar. Imagínate, vea, con esta alcantarilla que tenemos en Soacha, que por todo lado... Me voy a mojar, ya se inundó acá, vea, el parque. ¿Ya se inundó el parque? Se inundó el parque con que regó la gaseosa. Oiga, claro. No, 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 Julián. Quiere trabajar por el municipio. Nosotros, la idea no es llegar a trabajar por el municipio como usted lo está haciendo. No, qué bueno que lo está haciendo así, vamos a trabajar por el municipio. No, al contrario, vamos a trabajar haciendo así, sacando de nuestros bolsillos si es necesario para trabajar por nuestro municipio. Y recuperar esa identidad como ven su achuno. ¿Cómo ven su achuno? Recuperar esa identidad. La que perdimos, la que nos quitaron. La que nos tienen vendida. Oiga, hablando de nuestra identidad, acá en Soacha la gente no viene porque acá en Soacha no hay nada para hacer. ¿Qué hay para hacer acá en Soacha? Nada, Julián. Nada, si miramos en la parte que usted lo mire, Soacha. Nosotros no tenemos dónde hacer un deporte. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños no tienen dónde hacer deporte. No hay recreación. No tenemos absolutamente nada en Soacha que ver. Por eso era que la gente no viene. No viene porque si nosotros carecemos de todo y lo único que tenemos aquí en Soacha son problemas. Por donde usted los mire, tenemos problemas. La gente no viene, habla mal de Soacha. Oiga, ¿qué cree usted del Transmilenio también, Efraín? Yo considero que el Transmilenio es un proyecto... ¿A futuro? No, a futuro no. Iniciando. Este proyecto iniciando porque es que a futuro debe ser grande. Porque nosotros llevamos 10 años esperando un Transmilenio. Por eso es que digo a futuro, porque llegará el 2015 y todavía estarán plastificando las estaciones así como le están haciendo ahorita. Oiga, ¿sabe qué? Lo están haciendo es que para que duren otro Cuatenio. Eso fue lo que el comentario que en Soacha, que es otro Cuatenio. Porque parece que nos las embargaron, Julián. Las tenías embargadas, plastificadas para embargarlas. Porque es que nos incrementaron como en 195, 198 millones de pesos. Dice que sobre costo. Y no se han entregado todavía el primer kilómetro de Transmilenio. Y los soachunos teníamos un transporte, bueno, ¿qué diría yo? Oxoleto. Pero no funcionaba. Teníamos la oportunidad de salir de aquí, de nuestro municipio, hacia Bogotá. En nuestras busetas oxoletas, y nuestros buses, y nuestros carritos. Pero tenemos transporte. Hoy en día salir de Soacha hacia Bogotá es un caos. Oiga, sí, eso a uno no lo recogen ahí en la autopista. Usted tiene que llevar minifalda, pero nos queda como grave para ponernos. Bien difícil que sí es, Julián, que lo recojan en la autopista. Lo que pasa es que ahí toca es colgarse, no recogerse, sino colgarse de donde salga para poder salir de nuestro municipio. Qué tristeza, Julián. Qué tristeza que un municipio tan importante como es Soacha, que un municipio tan grande como es Soacha, y sufra todos estos caos de problemas. Esa es la parte de gobernabilidad que le comento. Aquí no tenemos alcalde, no tenemos gobierno, no tenemos institucionalidad, no tenemos seguridad. Estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos y estamos en el olvido. Usted hablaba también de algo que tenemos que destacar, algo que usted me comentó. La urbanidad, recuperar la urbanidad, lo que se ha perdido. La gente ya no es decente. Eso también hay que recuperarlo. Eso bastante, Julián. Claro, aquí la gente no. Es que la misma problemática social en que vimos es eso, la falta de urbanidad. La gente explota por doquier que haya, porque no hay oportunidad de trabajo. Y el poco trabajo que tenemos en Soacha es para la gente que está contratando de Bogotá, los contratistas, no les dan trabajo a la gente de Soacha. Tenemos un grupo inmenso aquí de trabajadores importantes, tenemos transportadores, tenemos gente con maquinaria, y la gente se queja por doquier. No tenemos trabajo. Eso le hablo en el ramo en que yo conozco, que es la parte de la ingeniería y la construcción. He tenido la oportunidad de 15 años que trabajé en este municipio, y no traje una persona de Bogotá a trabajar, porque somos Soacha, y lo de Soacha es para Soacha. Lo de Soacha es para Soacha, señores, por eso, de Soacha para Soacha. Aquí está Efraín, señores. Invita a toda la gente ya para finalizar esto. Oiga, invita a toda la gente, Efraín, a que lo acompañe. Julián, yo le invito a todos los soachunos, que no es de pena que cojamos y miremos por quién vamos a votar. Que vamos a elegir lo mejor, y que miremos cada candidato, le miremos la hoja de vida, miremos de dónde viene y para dónde vamos. Nosotros necesitamos llegar 19 concejales ahí, a representar a nuestro municipio, a valorar y a mirar cómo recuperamos nuestro municipio. Por eso los invito, que este 30 de octubre, miremos Afrodíes. Movimiento Afrodíes, encabezado por el doctor Jorge Enrique Ramírez Vázquez, el candidato, el alcalde, el que necesitamos, y este servidor que está aquí y que les está hablando, invitarlos a que miren la casita y marquen el número 5. Muchas gracias, Julián. Oiga, hablando de la casita, ¿qué tal es la casita? No, esa es la casita, y la casita es importante verla, pero no como la estamos viendo, ¿no? Unas encima de las otras acá, como vemos en Soacha. Es una buena casita, es una buena opción. Busquen la casita y vote, Julián, tú también nos puedes acompañar. Claro que sí, señores. Aquí está Frajín, señores, recuerden, Afrodíes, el número 5. El número 5 en el tarjetón, Afrodíes, si esa es su opción, si le gusta lo que habla, lo que dice, no le estamos diciendo vote. Recuerde, el voto es suyo, vote por ideas, vote por propuestas. Usted es el que vota, usted es el que elige, señor. ¿Qué es lo que dice?